Hola, buenos días, me llamo Javier de la Rosa, trabajo como ingeniero técnico agrícola en la provincia de Córdoba para la empresa Martín Paz Carrasco desde el año 2007 en el que me vine de Jaén y bueno, aquí estamos Bolívar del que vamos a hablar a continuación. Bueno, yo empecé en el 98 en Jaén, una provincia en la que el olivar es monocultivo, fue donde me empecé a formar en este cultivo durante 8 años y después me vine a Córdoba, lugar en el que el olivar sigue siendo un cultivo muy importante y está tomando cada vez más importancia sustituyendo a otros cultivos como ha podido ser el trigo o bueno, todo aquello que se siembra en tierras de secano. Bueno, pues nos encontramos en la provincia de Córdoba, como he dicho antes, en una zona, si se ve el entorno, típicamente cerealista y de otros cultivos industriales como el girasol, en el que en el que los últimos años, buscando una rentabilidad superior en principio y diversificar los riesgos, se ha impuesto el olivo como cultivo prioritario. Esta zona me parece bastante interesante porque estamos hablando de una zona de Córdoba en la que el suelo que tenemos debajo es un vertisol. Es un vertisol que en principio no es bueno para implantar un olivar porque por sus características tenemos unos encharcamientos bastante pronunciados en la época de lluvia, como puede ser los meses de noviembre, diciembre, incluso en febrero, en los que la tierra se compacta tanto que puede dar lugar a esta asfixia radicular y luego, de la noche a la mañana, estas margas, en cuanto deja de haber agua, como puede ser el momento de ahora, y no sé si se apresan las grietas, esto empieza a parecerse ya a una autopista de cemento en las que las raíces lo que hacen es que no pueden absorber absolutamente nada de agua. Entonces, después de estos años de experiencia trabajando y probando muchos productos, hace cinco años me presentaron un producto exclusivo a Sarabia a base de algas. Yo ya había tenido contacto con las algas en Jaén, pero no me habían terminado de convencer ninguna, porque de todas maneras eran productos vestidos de algas y, bueno, mezclados con otras cosas, pero no me ofrecían lo que yo quería, que era una alga pura que me confiriera al olivo todas esas características que posee el alga. ¿Por qué estas algas me convencieron cuando me hablaron de ellas? Porque proceden de un sitio de Irlanda del Norte, en el cual hay unas diferencias de temperaturas que pueden oxidar de más o menos 35, 40, 50 grados entre invierno y verano y hay unas condiciones anaerobias totalmente en seis meses del año y unas condiciones aerobias otros meses del año. Es decir, estamos hablando de unas algas que aguantan un extremo y otro extremo, no tienen oxígeno para respirar y están a 10 grados bajo cero o tienen todo el oxígeno del mundo y están a 50 grados al sol. Eso me hizo confiar bastante en esta alga. Luego, Sarabia me estuvo comentando que su secreto era simplemente que no vestían esa alga para nada, simplemente vendían o comercializaban, mejor dicho, ponían a disposición del agricultor una alga pura, la más pura que se puede conseguir siendo líquida, que es al 50%. Entonces comentaba, como todo producto nuevo a aplicar en el campo, yo quería ahondar en él, porque al fin y al cabo yo se lo estoy aplicando a mis agricultores y necesito dar una respuesta lo más positiva posible. Entonces, hice a Exclusivas Sarabia a que me facilitará visitar la fábrica y la zona donde se recolectan las algas para ver que realmente eso cumplía con lo que yo buscaba, que eran unas algas puras y de la máxima calidad posible. Entonces, fue cuando viajé a Irlanda, hace 5 años, pude comprobar que la extracción de la alga se hace durante todo el año, porque no tiene las mismas características un alga cogida en julio que un alga cogida en enero, las almacenan y las clasifican por meses y luego, al hacer la fabricación de la crema de algas, usan algas de todo el año, para que todos los lotes sean perfectamente homogéneos. Una garrafa que yo aplique hoy, es la misma garrafa, lleva la misma alga, las mismas propiedades de la garrafa que yo compre, le compre a Sarabia para yo distribuirla o ponerse a la agricultor dentro de dos años. Eso no lo hacen muchas casas o ninguna casa que yo sepa. Entonces, pude comprobar en la fábrica, como una vez que las algas vienen del mar a la fábrica, mediante una hidrólisis alcalina con temperatura controlada, pues se extrae o se formula la crema de algas, que sale al 50%, la más pura que conozco. Incluso esta forma de fabricación o de extracción hace que esta alga, y esto es muy importante, tenga el registro de ecológico, algo muy importante. ¿Por qué me decidí por aquella alga hace cinco años? Muy sencillo, había empezado a tocar el tema de las algas en mi época en Jaén, allá por los años 2000, y todas las algas me ponían algas, no daban ninguna pista más, y me ponían con boro, con molideno, con calcio, con tal. Bueno, pero es que yo a lo mejor tengo un olivo en el que yo lo que quiero aplicarle es esa capacidad para aguantar un estrés hídrico o un encharcamiento, y no me hace falta boro. Y por el precio que yo, en aquella época, estaba pagando por un poquito de alga, mezclado con un poquito de boro, y rebajado, digámoslo malamente, con agua, pues prefiero pagar lo mismo y tener tres o cuatro o cinco veces más algas, y en todo caso, si a un olivar de los que asesoro le hace falta molideno o boro, pues lo aplicaré aparte, ¿no? Porque me parecía absurdo estar pagando un 7% de algas a precio de oro, ¿no? Cuando yo podía pagar por lo mismo prácticamente un 50% de algas, que es lo que yo realmente le quería aplicar a los olivos. Bueno, entonces yo cuando hace cinco años empecé a aplicar Algamur Max de Sarabia en Córdoba, me fui a lo difícil, directamente, a lo que me estaba demandando un producto de calidad. Y me vine, como dije antes en un vídeo, que no sé si saldrá en otro corte o no, me vine a unos vertisoles de Córdoba, en los que hace dos meses la tierra estaba en más de capacidad de campo, y ahora está por debajo de un tercio de agua útil. O sea, el estrés que tiene la planta en la raíz y luego hay que añadirle los 40 grados que vamos a tener aquí durante cuatro meses y la sequía, hacen que esto en principio sea insoportable para un olivo de secano. Hay unas técnicas aparte, que son evidentemente una buena poda, que mantenga una masa foliar equilibrada, porque estos olivos con el doble de masa foliar no aguantarían, el verano imposible, no lo aguantarían, pero ya que están bien podados, lo que hay que hacer es, o lo que yo me planteé es, vamos a salirnos un poco del NPK, 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 que todo el mundo echa y no sé, y los cuatro productillos que todo el mundo usa de siempre, y vamos a darle ese salto de calidad, vamos a aportarle ese producto que va a hacer que este olivo, en vez de agostarse dos meses y medio, de tener el crecimiento de hueso y no hacer aceite, pues se me agosta a lo mejor 15 días. Yo no soy estadista, soy ingeniero técnico agrícola, pero yo tengo fincas en las que he aplicado productos, y me he dejado tres hectáreas de 40, sin tratar las tres, he tratado 37, en las que yo he conseguido 300 kilos más de aceite por hectárea, donde he aplicado una sola vez, cuando empecé hace cinco años, una sola vez el algamur, creo recordar, no, recuerdo que en floración, preparándolo para el verano, que ya aquí, verano estamos en abril, por lo menos en Córdoba. Bueno, pues después de cinco años usando el producto, yo he llegado a la conclusión de que no se trata de usar el alga como algo milagroso una vez al año o una vez cada dos años, cuando ya el olivo en septiembre se me está secando, no. Estas algas, y sobre todo por las fitohormonas que poseen, que lo que hacen es regular todo el juego de hormonas del olivo, lo mejor es aplicarlas durante todo el año, es decir, repartirlas en dos o tres tratamientos. Incluso el tratamiento de otoño me puede preparar, aunque llueva y haga mejores condiciones climáticas, me está preparando en estos suelos, por ejemplo, al olivo para aguantar mejor un encharcamiento. Y luego, en la aplicación de floración, o antes me lo está preparando para aguantar la tremenda sequía que estos olivos padecen en, iba a decir verano, que no en la estación de verano, durante cinco meses. Por eso, para mí la conclusión es que en cada tratamiento, de los tres que se suelen hacer en Córdoba, salvo que haya que entrar para un tema muy particular, de glifosa y tal, yo en todos los tratamientos recomiendo la aplicación de Agabur Max, porque lo que hago es que, hablando en términos informáticos, reseteo al olivo, ¿no? Le pongo todas las hormonas a unos niveles equilibrados, sea la citoquinina como la fitolesina y tal, para que ese olivo, al estar sano y equilibrado, todo lo que le aportemos de más, lo aproveche mucho mejor, ya sea una potasa o ya sea un aminoácido, que no es incompatible, aunque las algas aportan sus aminoácidos, más tarde hablaré un poquito también de aminoácidos, o cómo se pueden intercalar con las algas, pero en definitiva la idea es esa, no busquemos algo milagroso como se vende por ahí, de añade esto al olivo que de pronto no, vamos a hacer buenas prácticas, vamos a tener al olivo todo el año reseteado, equilibrado, y preparado en lo mejor posible para esas condiciones tan adversas, que nos persiguen por desgracia en Andalucía, o en Córdoba donde estamos ahora mismo, y ya para más inri, en estos suelos que no son de olivo, porque es que no lo son, pero bueno, ya que se han puesto de olivo, vamos a intentar sacar la máxima rentabilidad posible, ¿no? Bueno, pues para concluir el tema de las algas, y de Algamur Max, concretamente, después de 15 años probando algas, distintos tipos de algas, como he hablado antes, mezcladas con esto, rebajadas con lo otro, hace 5 años tuve la suerte de descubrir Algamur Max, y por estas sencillas razones me quedo con Algamur Max sin discusión ninguna, me ofrecen la mayor concentración del mercado, me ofrecen que son ecológicas, que cada vez tengo un mercado de clientes que se están pasando al ecológico, son 100% de Ascofilum nodosum, provienen del alga, que aguanta mayores inclemencias climáticas, o mayores diferencias entre frío, calor, anaerobia y aerobia, y son de Sarabia, y eso para mí es un plus. Y bueno, ya que no hemos salido del NPK, y no hemos ido a otro tipo de productos de otra índole, no me gustaría irme de aquí, de este campo de olivos, sin hablar de otro producto, de otro formulado que a mí me impresionó en su momento, que es el Kimur Gold, los aminoácidos de Sarabia. Para mí son los aminoácidos con mejor relación calidad-precio que existen. Muy sencillo, tienen un aminograma muy completo, muy equilibrado, porque a mí no me interesa como técnico que un olivo reciba el 99%, de glicina, y luego no huela, aunque hablemos así, otros aminoácidos, y sí me interesa que reciba el mayor número de aminoácidos esenciales posible. Para sí solo tener que fabricar el menor número posible, y le estoy ahorrando un esfuerzo a mi olivo impresionante. Y bueno, ¿cuándo uso yo un Kimur Gold? Siempre que puedo, ¿por qué? Porque es un producto genial. Pero si antes hemos hablado en otros cortes de las algas, que estoy anticipándome a un periodo de estrés, cuando realmente después de un periodo de estrés, que siempre lo va a haber, quiero que mi árbol responda, y que en mi árbol sintetice aminoácidos para luego hacer proteínas, y hablando de campo, de mis metidas y de buena floración y tal. Entonces, cuando uso Kimur Gold, que tiene una cantidad de nitrógeno orgánico brutal, no sé si he dicho que también es ecológico, que también está tomando cada vez más importancia, y ya no solamente porque uno tenga el olivarín ecológico, sino que ahora también estamos con el tema de residuos cero, y tal, con la normativa europea, bueno, pues todo lo que sea ecológico va a pasar el corte mucho más fácilmente, que es un producto que no sabemos muy bien de dónde viene. Y como con las algas, son aminoácidos de sarabia, y pues ahí yo me lanzo al vacío. Si el contenido de este vídeo te ha resultado práctico, y lo veis interesante, compártelo para que llegue a más personas. Si quieres conocer toda la información acerca de nuestros productos, y estar al día de todas las novedades que van surgiendo en el campo, no dudes en suscribirte a nuestro canal y activar la campanita.